que tal amigos de youtube como estan? pues bueno hoy les traigo un nuevo mod que es el enchanting mod y pues bueno para que sirve este mod bueno los que estemos hartos porque yo tambien estoy muy harto del tv tengo creativo estamos muy hartos de lo que serian estos encantamientos es muy dificil llegar a obtener 30 niveles como para que no salgan muy malos encantamientos y pues este mod pues es nuestra gran solución de todos nosotros para no despreciar niveles que es lo que hace pues bueno muy sencillo nos agrega esta nueva ventanilla como pueden ver pues aqui podemos poner y 30 niveles y normal ponemos mod y le ponemos la espada y aqui nos va a decir este que encantamiento queremos rompibilidad, eficiencia, toque de seda, fortuna y hay algo que pues me paso bueno luego supe algo muy curioso que es que si lo cambiamos a mod desaparece el pico pero no solo eso sino que si nos salimos aqui como pueden ver pues este pico flota nos podemos subir y todo y pues no, no dropea y pues bueno aqui pues encantare lo que es el pico con toque de seda que me gusta mucho pues el toque de seda y la eficiencia se me hacen los me... la fortuna que di... se me hacen como que los mejores encantamientos pero en este caso sera toque de seda ponemos encantar y toque de seda 1 y como pueden ver pues ya me agarro ciertos niveles de experiencia y aqui ponemos el de la espada que para mi el mejor pues es aspecto de fuego vamos a encantar y ya lo tenemos aqui a ver irrompible irrompible de 2 y se me acabo la experiencia vamos a acabar tambien me caen 15 niveles y bueno finalizo con los niveles como pueden ver pues aqui tengo una espada filo 5 y aspecto fuego 2 irrompible 2 e eficiencia 5 toque seda 1 y pues yo veo muy bien este mod porque bueno asi ya llega 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 y bueno no veo necesidad ya con esto ya no tememos a los que son los malos encantamientos y estar desapareciendo xp nada mas y bueno incluso aqui pues va a aparecer que es el toque de seda pues todo se corta mas rapido por la eficiencia que tiene y pues el toque de seda no da los bloques asi sea no se redstone lo que sea no los va a dar los bloques asi y pues bueno esto ha sido todo y nos vemos en la instalacion y pues bueno aqui estamos en la instalacion de lo que es el enchant plus y lo que tenemos que hacer es ir a los links que les descargaré en la descripcion despues nos iremos aqui en descargar minecraft para 1.5.2 es el mod for happy que es necesario y tambien aqui descargar encharging enchanting plus mod para 1.5.2 y una vez que tengamos estos dos archivos lo siguiente que tenemos que hacer es ir a inicio ejecutar ponemos %appdata% y le damos aceptar abrimos .minecraft abrimos bin abrimos minecraft clic derecho abrir con un real archiver es por lo que tenemos que hacer es abrir minecraft force seleccionamos seleccionamos todo y lo pasamos a nuestra carpeta minecraft.jar damos aceptar y eliminamos la carpeta meta inf una vez este hecho este paso lo siguiente que tenemos que hacer es regresarnos a nuestra carpeta y recuerden que si no se nos crea la la carpeta la creemos nosotros le ponemos nuevo carpeta y le ponemos mods y abrimos esa carpeta le metemos lo que es el enchanting plus y pues bueno una vez hecho este paso ya tendremos nuestro mod instalado y pues bueno no olviden dejar su like suscribirse, favoritos, compartir y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y